Bienvenidos a un capítulo más de Claro Gamers, porque ustedes ya no son jugadores, ahora son gamers de verdad. Y ahora vamos a hablar del Mundial de League of Legends, noticias de último momento y mucho más. Para comenzar el programa del día de hoy tenemos que estar enterados de lo último, de lo último en noticias en el mundo gaming. Y hablando de noticias, pues es que estamos de cumpleaños con League of Legends, conozcan. Bueno muchachos, estamos con nada más y nada menos con Ryo de Sciouro, que nos va a comentar acerca de todo lo que viene con este cumpleaños número 10 de League of Legends. Muchas gracias, mucho y muchas gracias a todas las personas que nos han invitado en Claro Gamers. Bueno, entonces empezamos con lo boom, con lo boom, 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 que es el tema de los móviles. Hay dos videojuegos que llegan para móviles ahorita, uno que ya se tenía un super éxito, que la gente quedó super engomada en PC, y otro que es nuevo, que nos van a comentar. Empecemos con TFT. Ok, pues TFT es el éxito que todos hemos conocido, la verdad es que TFT por la forma como se juega, por la dinámica y el gameplay loop que tiene, es super amigable para móviles, entonces lo que estamos haciendo ahora es porteando el juego para móviles con la funcionalidad multiplataforma, eso quiere, perdón, cross plataforma, eso quiere decir que van a poder jugar las personas de PC con las de mobile, y te va a conservar todos los avances que tengas, rango y demás en tu cuenta, entonces todos esos platinos o diamantes que les preocupaba perder su rango, van a poder llevarse su rango al móvil también. Llega League of Legends para celular, que en esta ocasión seguiría Wild Rift, cuéntanos sobre eso. Ok, League of Legends Wild Rift, ese sí no es un port, este es un juego desarrollado desde cero para móviles y para consolas, la idea es que va a tener la misma dinámica de la grieta del invocador, tres carriles, torres, etc., más o menos la jungla muy parecida, pero lo hicimos, el mapa tiene ligeras variaciones para que el ritmo de juego sea más acelerado, para que sea más frenético y tengamos un ciclo mucho más divertido, la expectativa es que las partidas de League of Legends Wild Rift duren entre 10 y 20 minutos, que es bastante menos de lo que duran las partidas de PC, y lo que queremos es que toda la gente que tiene hoy tiempo limitado por su estilo de vida, o que ya no tiene tanto tiempo para pasar frente al computador, igual pueda seguir conectada con el universo de League of Legends. Otro, otra noticia muy buena, llega también ahora en forma de fichas, digo, 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 en forma de cartas, en forma de cartas, League of Legends en forma de cartas, cuéntanos de eso. Este es Legends of Runeterra, es un juego de cartas ambientado dentro del universo de League of Legends, es un juego muy interesante porque nos va a permitir, además de toda la dinámica de los juegos de cartas, va a ser una exploración completa del universo de Runeterra a una profundidad que no habíamos podido tener en League of Legends, es decir, vamos a conocer otros personajes que no son campeones de League of Legends, pero que viven en las facciones que ya hemos aprendido a reconocer, los aliados de Fiora, los aliados de Garen, los otros habitantes de las Islas de las Sombras, personas que viven en Ionia que no habíamos conocido hasta ahora, entonces todo este universo vamos a poderlo explorar en mucha más profundidad, con un trastorno narrativo mucho más interesante, y particularmente Legends of Runeterra además tiene la ventaja de que la forma de adquirir las cartas no es compra aleatoria, es decir, yo no gasto para ver qué carta me sale, sino que yo puedo elegir específicamente qué carta quiero, y pueden desbloquear cartas sin pagar simplemente jugando, y eso va a hacer que sea mucho más amigable para las personas que quieren construir un mazo competitivo, no necesariamente tienen que gastar cientos de miles de pesos en construirlo. Entonces no es pay to win. Definitivamente no es pay to win, es play to win, y no va a ganar la persona ni que más plata tenga, ni que más tiempo le haya metido, realmente gana la mente superior en Legends of Runeterra. Muchachos, si ven, a echarle cabeza a esto, pero, pero vean, yo la verdad estuve muy hypeado con una noticia que a mí me, de verdad, o sea, yo la esperaba desde hace mucho tiempo, era algo que habíamos pedido mucho los fans, y era el tema de algo relacionado con audiovisuales en League of Legends, una película, una serie, salieron cómics de hecho, ahorita los deluxe están en una nota, pero se viene una serie animada, cuéntanos de eso. Así es, es Arkane, es una serie animada que hicimos, digamos, estamos en un compromiso multitemporada, ya tenemos, estamos trabajando en la primera temporada que va a salir el año entrante, Arkane está ambientado, van a ser, vamos a conocer la historia de Piltover y Sound en mucho más detalle, todos sabemos que Piltover y Sound tienen cierta tensión entre ellos como facciones, pero vamos a explorar eso mucho más, en términos, el impacto que tiene a nivel social y a nivel político, y en todo este contexto como este, estar al borde de la guerra civil entre Piltover y Sound, vamos a conocer la historia de algunos campeones, ya en el trailer vimos que aparece Vi, que aparece Jinx, pero seguramente vamos a ver muchos más, que no voy a contar porque no quiero dañar la sorpresa. No se pueden perder más de eso, que es el cumpleaños número 10 de League of Legends, y por supuesto las noticias que nosotros traemos aquí, en Claro Gamers. League of Legends ya tiene 10 añitos, es todo un niño, ya el bebé se nos creció, pero vamos a hablar de lo que es más importante de League of Legends ahorita en el mundo, es el Mundial de League of Legends. Para analizar el Mundial de League of Legends y todo lo que ha pasado desde la participación de Isurus, que bueno, nos deja un amargo sabor de boca, pero con el corazón hinchado de emoción, traigo a Chico, hola Chico, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Michiro, ¿cómo te va? Bien, bien. Otra vez, hola a todos. Es un gusto volver a estar aquí, muchas gracias por la invitación. No, 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 es todo un placer tenerte de nuevo acá, Chico. Pero bueno, entonces arrancamos de una vez, vamos directico al grano, como de armatólogo. Vamos a la primera jugada de este Mundial, precisamente que ya hay que empezarlo a analizar. Hace tiempo dijimos que había una escuadra latinoamericana que participó en el Mundial, y es precisamente Isurus Gaming. Isurus Gaming, que se sacó la primera sangre, carril superior, una emboscada súper bien planteada, rotaciones al carril central, que quizás en algún momento dijimos, hey, no hubo como mucha, ¿cómo se dice? Como mucha sincronización en el equipo, hubo también diferencia mecánica, pero fíjate que yo no, o sea, yo pienso y siento que la diferencia mecánica no existió tanto, fue más como del... Son cosas más de macro game. Sí, desafortunadamente en estos niveles, en donde el macro ya se convierte en el centro como tal de lo que viene siendo el juego, cualquier decisión que alguno de los dos equipos llegue a tomar mal, desequilibra completamente el juego. Yo creo que eso fue lo que pasó. Fue un error más de macro, de saber tomar decisiones en cuanto para ganar objetivos, ganar torretas, ganar dragones, y bueno, eso al final se viene acumulando para determinar quién va a ganar la partida. Sí, mira, de hecho aquí en el carril superior, cuando estábamos viendo la emboscada que intentaron plantear, ya que precisamente estaban presionándole mucho el carril superior, y fue como, bueno, ya aquí se puede sacar algo. Sacan la primera sangre, toda la gente en Latinoamérica se emociona porque pues que un equipo, que tu equipo de la región te saque la primera sangre... Es súper genial. Claro, tú te emocionas, tú te sientes parte de eso, es muy bonito. Hay un tema y es que está la estadística de win rate por medio de la primera sangre, se supone y se dice que el win rate por primera sangre incrementa un 60% de probabilidades de ganar una partida después de que obtienes la primera sangre. Entonces, pues, eso nos da una buena... Un buen impulso. Una buena esperanza, sí. Una esperanza que no duró mucho desafortunadamente. Vamos con la siguiente jugada. En esta ocasión es una pérdida en el Barón Nashor. Lo hacen bastante bien. Intentan entrar para responder con ese galio. Pero bueno, DW, que es Don't Want Gaming, resulta que están intentando plantear una muy buena batalla, pero pues parece que las cosas se le empiezan a salir de control. Están intentándose escapar. Las cosas como que intentaron plantear el Nashor, no plantearon el Nashor, se dejan remontar el posicionamiento alrededor de la mejora roja. Y, pues bueno, eso termina ya en un Nashor precisamente para el equipo azul. Sí, ahí el error grave fue que tomaron al Isin desposicionado. Fue el primero que mataron, de hecho. Ya matando al jungla tienen asegurado al Baron. Y a Cali hizo un excelente trabajo. Ella logra, o sea, ella escoge como focus, sabe que tiene que matar primero al jungla. Mira, inmediatamente se va. También coge al tirador, lo desposiciona. Ahí coge al Isin mal parado, también coge a Raka mal parado. O sea, se logran llevar ya tres asesinatos y con eso pues ya prácticamente tienen cerrado al Baron. Sin embargo, se logran llevar un cuarto asesinato. Es completamente... O sea, ya no pueden hacer nada los jugadores. Ahí el que quedó vivo, lo único que puede decir es va ahí al Baron. Sí, mira, lo que pasa es que una cosa es la persecución de objetivos, ¿no? Sabemos que cuando se está peleando un objetivo tan importante y a esa altura del juego como es un Nashor, el primero que tienes que matar o es al asesino enemigo, al tirador enemigo o al jungla. Esos son los objetivos principales. Bueno, teniendo en cuenta que de pronto el carrero superior este feed o que de pronto el soporte sea un soporte que esté muy molesto. Sí, quería cambiar de pronto un poquito lo que viene siendo el focus por eso. Pero es muy raro. Es muy raro tener esos dos focos como el carrilero superior o como el soporte. De resto, es asesino que causa daño y precisamente cumplieron. Mira, si hay alguien en el smite, nada. Carril superior. Ojo, Renéctor en problemas. El equipo responde. Llega rápidamente a intentar acompañar a su carrilero superior. Está este Alistar. Aquí hay un problema y es que como que la retirada no la emprenden cuanto tenían que hacerlo a los muchachos del equipo rojo, que eran los de J-Team. Pero igual hay una respuesta rápida de su equipo. Llegan a intentar buscar un asesinato de él. Y sí, lo logran conseguir. También lo mismo de Bolivar, que era el junglero de la escuadra de los muchachos de... Ah, se me olvidó el nombre de estos muchachos. Yo no alcanzo a ver. Ahí sí como las tortugas, todos ciegos. Sí, parecitos. Pero bueno, hablando ya... Fue un dos por dos. Sí, se van dos por dos. Lo que pasa es que Renécton lo que intentó hacer fue como hacer tiempo para que la escuadra de ellos pudiera usar... De hecho, usaron los teleport, pero fue un poco tarde. Ahí hay un guardia en el triuche del lado de ellos, ¿sí? Y ahí... Bueno, también están pasando la habilidad de los minions. Hubiesen podido utilizar esos minions como un soporte para llegar por detrás y ganar la teamfight. Se demoraron muchísimo, pero terminan haciéndola bien porque la verdad yo los veía ahí completamente muertos. Yo ya el Renécton ya muerto. Logra morir, pero ese retraso de ese tiempo les dio el tiempo suficiente para que llegaran los de la escuadra y pudieran hacer como una remontada ahí. Sí, ahí se viene dos por dos. Y bueno, terminan haciendo como... O sea, simplemente hicieron un intercambio de oro. Sí, mira, lo que pasa, hay un tema bien importante en lo que mencionabas, es el apoyo de la oleada de súbditos que tienes a favor. Los súbditos cuando están de montón pegan bastante, pegan muy duro, no importa el nivel que sea. Tienes a los seis completos de la oleada y te empiezan a ayudar a generar el daño. Y como nos dimos cuenta ahí, la Akali estaba persiguiendo y la Akali empezó a recibir todo el daño de los súbditos y mira todo lo que le bajaron. Si Renécton se hubiera quedado esperando el comeback de su equipo, esperando que apoyaran en el carril superior, quizás hubieran podido asesinarla antes de que quedara a 20% de vida. Seguramente, seguramente lo hubiera matado. Esto también pasa en el carril central. Esto sigue siendo fase de grupos del Mundial. Un muy buen tonel explosivo por parte de este, Gragas, ¿viste cómo desposicionó toda la escuadra? De hecho, la jugada salió bien por él. Uf, hermosa. El posicionamiento fue genial. Es que ese KT, ¿qué más se puede hacer? Un excelente, desposicionó a dos. Dos. Se los bota a la torre. A la torre. Entonces, prácticamente el otro equipo quedaron abiertos, literalmente quedaron por ese lado. Dos mal posicionados debajo de la torre y bueno, ya se les proporciona el Baron Nation. Y ya tenían el agro, precisamente, también de la torre. Entonces, la torre los empieza a castigar. Llega el resto de la equipa a concretar los asesinatos que estaban disponibles. Fue muy, muy buena. De verdad, ese tono explosivo estuvo lindo. Bonito, hermoso. Esa jugada ya la estaba viendo en vivo. O sea, en el momento en que la estaba hablando, fue muy buena jugada. Es que uno queda como wow. Uno queda como wow. Pero bueno, los que van a quedar wow son ustedes después de comerciales porque continuamos analizando el Mundial de League of Legends. Ya no son jugadores, ahora son gamers. Continuamos analizando los Worlds. El Mundial de League of Legends de este año que está buenísimo. Ya habían escuadras que el año pasado, escuadras europeas, norteamericanas, que uno estaba apoyándolos para ver si sacábamos esa Copa de Corea, de Asia en general, como lo fue Fnatic en su momento. Fnatic que lo logró hacer. Uy, eso fue, yo creo que lo logró... Lo hizo muy bien contra Invictus. Fue un logro que todo el mundo quería. O sea, todo el mundo quería que eso sucediera. Y más que todo por la nostalgia de Reckles que viene ganando... O sea, ganó el primer Mundial de League of Legends y ahorita dijo, yo quiero ganarme otra vez la Copa. Qué bonito. Pero no pudo. Sí, no, no, fue. Se le fue. Se le fue como... Aquí pondría. Ay, no, qué triste. Qué triste. O sea, de verdad, esto me parte el corazón. Reckles, el jugador del que estábamos hablando precisamente. Porque, verdad, debe ser muy frustrante que desde el primer Mundial... Mira cómo se embla, por Dios. O sea, de verdad se siente... Se siente... Oye, uno como jugador es posarse tanto. Es un sueño. Es algo que uno desea mucho para la vida. O sea, llegar a obtener un título mundial. Es algo donde tú te has estado esforzando casi que toda tu vida y pues no lograrlo puede llegar a ser así de frustrante. Pero pues... Y que el año pasado lo hayas... O sea, así mira, papu, lo hayas... Su alcalde al canso. Rosado, casi alcanzado. Pues triste. Ojo, carril inferior. Mira esa teleportación tan linda como mis TP. Obviamente en Rankings. Llegando rápidamente al carril inferior. Está intentando llegar. Kei le era la que hacía esa teleportación. Responde también el equipo rojo con una teleportación hacia sus súbditos de la oleada que estaba intentando presionar. J-Team intenta dar vuelta a la partida. Intenta dar vuelta a esa iniciación que había propuesto Kler del equipo azul. Y Splice empieza a eliminar. Uno por uno. A toda la escuadra. O sea, miren, miren, miren. Ahí está. Otro más que cae. Igual se llevaron a la Cassiopeia. Ahí van en dos por dos. Pero igual fue muy buena lo que planteó la escuadra roja. Los muchachos de Splice, precisamente. Porque responden bien la teleportación. Hacen el tiempo para que llegue precisamente el TP a tiempo. Y puedan llevarse algo. No manos vacías. Porque eso sí hubiera sido más complejo. Yo creo que esa Team 5 hubiera salido mejor para el equipo de Kale si hubiese tenido ya más nivel. porque Kale es un campeón que escala muchísimo. Es demasiado fuerte. Pero ya en el juego tardío. Ya después de que llegara a su nivel 16 y tiene esos ítems, eso es inmortal. Es prácticamente inmatable. Pero ahí alcanzó a llegar el carrilero superior muy bien. Kale ya se acabó de llevar una kill. Ahí se haces el kill. Ahí se llevó al Thresh. Se llevó al Thresh. Bueno, ahí hicieron un intercambio de supports porque Alizar logra morir. Ahí viene siendo un dos por dos. Si no mataban a la kill, esa Team 5 la perdían. Sí, no. Si él no mueve en focus. Mira, mira. Kill es un campeón que extiende muchísimo las batallas. Es un campeón que pega duro. Es un campeón que pega rápido. Es un campeón que puede salvarle la vida a cualquiera de tu equipo y poner en aprietos a la otra escuadra a pesar de que la batalla esté ganada ya para esa escuadra. Sí, es un campeón que voltea partidas así. O sea, solo tiene que concentrarse, lanzar bien sus hechizos prácticamente es un campeón de solo básicos. Es timing, es timing. Es estarle dando clic, clic. Es como un G. Es un G, sí. Sí, literal, es un G. Es el G de alas. Carril central. Splice nuevamente contra, en esta ocasión contra Phoenix. Eso fue precisamente el jueves. Una batalla grupal que también se le da la vuelta. Los muchachos del equipo rojo están intentando presionar el carril central. Lo estaban haciendo bien, pero un desposicionamiento. Y la iniciación de esta Rek'Sai como que da la oportunidad a buscar esos asesinatos. El Izin también cae. Ahí hubo un poco de desorden también. Fíjate cómo se parte la formación en diferentes direcciones. En ese momento ya perdieron. O sea, en el momento en que se dividieron, se dieron cuenta que ya no tenían la posibilidad de apoyar a Izin porque se fue por un lado y el otro pues también quedó mal posicionado. Seguramente ahí en el mapa, no alcanzo a ver el mapa, no alcanzo a ver el mapa, pero seguramente ellos sabían... No, exacto. Sabían que había otro jugador en otro lado y los cogieron ahí a encerrarlos. Ahí los encerraron completamente. Ahí ya se llevaron a la Kaisa y pues Izin ya... Solo tenía que morir. Rek'Sai. No, Rek'Sai de hecho se lanza con la definitiva, con la ira de la reina esta. Impulso del vacío. No, impulso del vacío es la de Kaisa. Pero bueno, no importa. Haciendo así. Así sí es, aquí grita. Pero bueno, nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con esto que es Claro Gamers. Regresamos aquí a Claro Gamers analizando el Mundial y vamos de una vez con la siguiente jugada que vimos y que vamos a analizar acá con Chico. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos preparan, qué es la... ¿No hay pentas? No hay pentas hoy. No, 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 no creo que hayan pentas. No, 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 hasta el momento no hay pentas. No, es complicado. Mira, ponle cuidado. Carril interior, ¿cómo la ves, chico? Buena presión por parte del equipo azul. Sí, viene siendo un enganche de cuatro jugadores ahí. Uy, 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 uy. Mira, Tormenta de Plumas para desenganchar de esta Kaisa le dan el tiempo suficiente con este Skarner que estaba intentando llegar ahí también en el carril inferior y Kale nuevamente participando en las batallas dándole tiempo, dándole espacio a su jugador para no morir. ¿Defendieron bien los jugadores del equipo Román? Muy bien, fue un cuatro versus dos, la verdad tenían, o sea, se pudieron haber hecho a los dos, pero ellos supieron cómo esquivar las habilidades. Kale no había llegado, si Kale hubiera llegado ahí sí podían hacer el sumergimiento completo, Kale ultiaba al que tenía el focus de la torre, pero no lo pudieron hacer. Mira que el TP fue lo que los asustó, vieron el TP, le metieron un torretazo al Isin, luego le metieron otro torretazo al, creo que fue al tirado, los echan para atrás y ya no pudieron llevarse la Kale, ahí le salió favorable para los chicos de la escuadra roja. Sí, y ahora, esto pasa lo mismo, también pasa el día viernes, estuvo muy buena esta partida, la verdad, pues le cuidado, carril de superior, presionan bastante bien, esperan como tú, de hecho, son bien campos. No, pero mira, yo soy súper suicida, yo meto ojo a Torres. Sí, exacto, hay una Kiana que precisamente no es muy competitiva, ahorita la hemos visto que como unas dos o tres veces en el mundial, pero es muy fuerte, es buena, está fuerte, está fuerte. Bueno, ahí lo que sucedió fue que se les volteó la jugada, ellos no tenían visión en la parte del bush de arriba de las rocas, ellos se dieron cuenta que estaban ahí, Rakan simplemente usó su desplazamiento, lo levantó, llegó Kiana, usó su ultimate, se llevó dos kills y ya con eso, bueno, pues tienen ganado el posicionamiento, creo que también se querían hacer el Heraldo. El Heraldo, sí, no, de hecho, no lo lograron hacer, pero también. era precisamente el objetivo, era intentar buscar un asesinato a la torre, presionar lo suficiente como para que ellos tuvieran que elegir o entre ir a pelear o la torreta que estaba también herida del carril superior. Ahí vamos con otra jugada también, bastante, bastante buena, esto pasa en el varón, esto es skate. de piernas. Ojo, ojo lo que hace el equipo de Faker, nuevamente, todo un era explosivo, bien puestecito, llega Kale, ya se dieron aquí, ya bajan a Kale, ya no hay nada que hacer. Ya no tienen, o sea, el win condition de ese equipo era Kale, era Kale, para sacar a morir. A la batalla como la habíamos mencionado. Ya ese dragón queda para ellos, ya estuvieron a punto de hacerse el exterminio, no logró hacer el exterminio porque pues los chicos ya se dieron cuenta que perdieron la jugada, se devuelven, ellos aseguran en el dragón de los infiernos y bueno, sale una jugada favorable para Skitty. Y ese, y ojo, porque es que es un dragón de los infiernos, es un dragón que ahorita pesa muchísimo, es mucho daño, lo necesita sí o sí para pelear, o sea, sacrificar asesinatos por un dragón no es viable, o sea, uno prefiere sacrificar los asesinatos. Usted terminaron llevando asesinatos y dragón. Exacto, eso fue lo primero. Salieron como con, estaban en Navidad, dijeron pues, si nos llevamos en los asesinatos por aquí en el dragón. Pero ellos ya están reclamando los regalitos. Sí, 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 ya con las skins de Papá Noel. Ojo, Karen, mira el tipo que hacen con este Sonias, a ver si lo lanzan, no, ya lo habían lanzado, pero ahí extendieron muchísimo otra vez la patada de Missile, lo que se lanza, el daño que ocasiona el Pyke estaba prácticamente irreal, o sea, en realidad no parecía un soporte, es un asco, o sea, Pyke es un asco como un asesino ahí, disfrazado de soporte. Mira, lo que pasa con Pyke es que al inicio del juego se comporta como soporte, así es como se tiene que comportar, pero ya después del juego medio y tardío ya es un asesino más. Es que él tiene algo muy bueno y es que hace engage, hace desengage, puede asesinar, el oro lo comparte, eso es algo que ningún otro campeón tiene, o sea, que tú mates a alguien y le compartas su oro, es una habilidad muy buena, de hecho, si no hubiese matado a Pyke, Pyke pudo haber sido ahí una penta, su ganada, pero Urgo lo cogió bien, lo terminó deleteando y la jugada sube muy reñida a pesar de que tenían la ventaja, supieron como contrarrestar un poco eso y terminó saliendo bien la jugada para ambos equipos. Sí, estuvo súper bueno. Hablando de todo lo que quedó, ahí vamos con la tabla de posiciones como queda actualmente. Aquí está el equipo de Griffin punteando hasta el momento con cinco puntos, una derrota nada más, lo sigue G2 Esports que es uno de los favoritos en este grupo también, Griffin y G2 Esports seguramente van a ser los que van a pasar a la siguiente fase, sin duda. No creo que haya mucho que hacer. Y Hong Kong tendrá que... Mira, la verdad, Cloud9 yo pensé que iba a hacer una mejor participación, pero no. FonPlus Phoenix que es un equipo relativamente nuevo, está dando mucho de qué hablar, está jugando bastante bien. Splice le sigue con cuatro puntos, CTVC J Team también queda súper atrás y Gamis por sí, no, nada que hacer, ese sí va a estar súper fuera, nada que pueda, o sea, ni siquiera que gane la siguiente jornada. Era año pasado se presentaron de una mejor manera. Y SKT va con una derrota, cinco victorias, Fanatic le sigue con cuatro puntos, Royal Never Give Up que yo pensé que iba a quedar de segundo en este grupo. Ganando la SKT, si le ganaba hoy. Exacto, yo creí, yo creí que iba a ser así, pero no, o sea, no, en realidad no, o sea, sí me está sorprendiendo. Y Invictus Gaming va con dos puntos hasta el momento, Team Liquid 2. Está súper reñido ese cuadro. Este cuadro está súper reñido, yo creo que vamos a terminar acá con un doble o triple empate y quizás puedan sacar ya lo que es el tema de desempatar equipo. Por estadísticas. Exacto, por estadísticas. Eso me parece grave, pero bueno, no importa. Sí, ojalá no pase, ojalá realmente gane alguien por victorias y no por descarte de estadísticas. Pero bueno, chicos, muchísimas gracias por acompañarme en este programa, espero volverte a ver en este mundial. Muchas gracias a ti, Micheiro, en serio, es muy amigable y agradable poder venir a estar con ustedes y pues espero que nos volvamos a ver. Claro que sí. Recuerden que aquí en Claro Gamers se sigue el mundial de League of Legends. Yo soy Micheiro y esto es Claro Gamers. Ustedes ya no son jugadores, son gamers. Gracias.